¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Vengo del ayuntamiento a entregar un mandamiento Pues aquí tenemos diez El primero hace falta más dinero El segundo pero en qué te lo has gastado El tercero me lo gasto como quiero El cuarto que me tienes ya muy harto El quinto Harto estás de vino tinto El sexto ¿Qué has creído? ¿Tú qué es esto? El siete coge la maleta y vete El ocho niño cómete el ocho El nueve anda dame si te atreves El diez Ya empezamos otra vez Ya empezamos otra vez ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Doctor, ¿quién es? El primero a dejar tan más dinero El cuarto que me tienes ya me ando El siete coge la maleta y ve En diez ya empecemos otro Toc, toc, ¿quién es? Toc, toc, ¿quién es? Toc, toc, ¿quién es? Toc, toc, ¿quién es? Vengo del ayuntamiento a entregar un mandamiento Pues aquí tenemos diez El primero hace falta más dinero El segundo pero es que te lo has gastado El tercero me lo gasto como quiero El cuarto que me tienes ya muy harto El quinto, harto estás de vino tinto El sexto, ¿qué has creído? ¿Qué es esto? El siete coge la maleta y vete El ocho, niño, cómete el bizcocho El nueve, ándame si te atreves El diez, ya empezamos otra vez Ya empezamos otra vez Toc, toc, ¿quién es? 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 ¡Aguien es!